Querida familia, muy buenos días, feliz año nuevo para todos. De verdad que los hemos pensado mucho, hemos estado orando por ustedes para que este año sea de gran bendición y que ojalá podamos volver a nuestra normalidad en nuestros cultos en la iglesia. Los extrañamos muchísimo, pero sabemos que estamos en sus corazones y en sus oraciones también. Reciban un abrazo fraternal de toda nuestra familia y que la gracia de Dios les acompañe. Oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias Señor por este nuevo año, Padre Celestial. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, por los planes que tú tienes para nuestras vidas Señor. Te damos gracias, bendito Dios, porque logramos Padre Celestial pasar este año 2020, Padre Santo. Fue un año de mucha tribulación, de mucha angustia, de mucha incertidumbre y ansiedad, Padre Santo. Pero que de tu mano Señor pudimos pasar victoriosos Señor. Te damos gracias por el 2020 Señor, porque fue un año Señor que nos enseñó muchas cosas y nos ayudó a estar más cerca de ti, Padre Santo. Queremos consagrar este nuevo año, este 2021 para ti también, Padre Celestial. Y por eso Señor queremos pedirte, Padre Celestial, que tu Señor sea administrando en nuestros corazones tu voluntad, Padre Santo. Que seas tu Dios, tocando nuestro corazón y permitiendo, Padre Celestial, que a ti te demos el primer lugar en nuestras vidas Señor, como tú lo demandas, Padre Santo. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, por la disposición de corazón de cada uno de nosotros, de cada uno de los miembros de nuestra iglesia, Padre Santo, de estar cada día más cerca de ti Señor. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú coloques en nuestros corazones el querer como el hacer, tu buena voluntad Dios, de darte a ti lo mejor, Padre Santo, de darte lo mejor de nuestro tiempo, Padre Santo, lo mejor de nuestras finanzas, lo mejor, Padre Celestial, de nuestra vida Señor. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tú Señor seas ayudándonos, Padre Celestial, en este 2021 Señor, a crecer como iglesia Señor, y a cumplir el propósito que tú tienes con nuestra vida Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia Dios. Gracias te damos Señor por este tiempo de reflexión, lo colocamos en tus manos y te suplicamos Señor tu bendición, Padre Santo. Sé tu Dios tomando control Señor de esta enseñanza, Padre Celestial, y que la bendición tuya Señor esté en la vida de cada uno de los miembros de nuestra congregación, Padre Santo. Bendícelo Señor y bendice a cada persona Señor que va a escuchar esta prédica, Padre Celestial. Aministe a su corazón tu voluntad, Padre Santo, y permite Dios que podamos ver tu poder actuando en nuestras vidas Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y Amén. Bueno querida familia, les tengo una muy buena noticia y es que el Señor nos quiere prosperar. Dios quiere que este año 2021 sea un año de bendición y de prosperidad. Y sabemos que es muy importante tener la certeza que cuando nosotros hacemos las cosas bien para Dios, el respaldo y la bendición de Dios estarán allí. Este 2021 debe caracterizarse por ser un año en el que verdaderamente nuestra relación con Dios sea fortalecida a través de la oración, del estudio, la meditación y la obediencia de la palabra de Dios. Sabemos que los tiempos que vienen no son fáciles y que cada día es un reto para cada uno de nosotros para defender nuestros principios y nuestros valores, pero debemos fortalecernos en el poder de Dios para enfrentar los retos del mundo actual. Cada día vemos con estupor como el hombre va perdiendo los principios y los valores y vemos como los tiempos del fin se acercan. Hoy más que nunca estamos viendo como se está entretejiendo una red internacional que pretende quitarnos los derechos humanos y que pretende despojarnos de nuestros principios y de nuestros valores. Cada día se aprueban leyes para legalizar el aborto, la vida va perdiendo valor. En Argentina, a finales del año pasado, se acaba de aprobar el aborto también. Es impresionante. Y esto es un acto de adoración a Satanás a través del cual se ofrece la vida de bebés no nacidos y de ancianos en un sacrificio inocente pero consciente, gestando las obras del diablo que no vino sino a robar, matar y destruir. El capitalismo salvaje y el estado profundo que tienen confinado el mundo y que han traído esta pandemia demuestran que el fin justifica los medios y la codicia por controlar la población mundial y la economía mundial se hace cada día más evidente, sometiendo a gobiernos mediante organizaciones supranacionales auspiciadas por el capital privado, por los laboratorios farmacéuticos en nuestro caso, que han cambiado su objetivo de velar por la salud de la humanidad a velar por que la enfermedad permanezca en todos los ámbitos. y esto es lo que garantiza el crecimiento y la multiplicación de sus fortunas al precio de muchas vidas y de la inestabilidad de la economía en todas las demás áreas. Y por eso más que nunca debemos depender completamente de Dios y no de los hombres. Este año 2021 debe ser un año de reconciliación, un año de restauración, pero también un año de empoderamiento de nosotros como cristianos para que seamos realmente la conciencia del mundo. Debemos estar en paz con Dios y con los demás para poder enfrentar juntos los retos que impone la situación actual. Y quiero invitarlos a que este año nos unamos juntos y luchemos hombro a hombro contra estas tendencias que vienen a despojar todos nuestros principios, nuestros valores y que quieren cegar nuestros derechos y nuestra comunión con Dios. Cada día vemos con mucha tristeza como no nos permiten siquiera participar en los funerales de nuestros familiares. y todo por el temor de una pandemia. Pero sabemos que el Señor es nuestro guardador y nuestro protector. Yo quiero invitarlos a que este año 2021 sea un año en que nosotros como cristianos nos empoderemos y nos hagamos oír y nos hagamos sentir. Porque todos los derechos humanos se han perdido, las libertades se han perdido y se seguirán perdiendo también si nosotros no hacemos algo para cambiarlo. Es necesario tomar una conciencia sobre la situación actual y referirnos a la palabra de Dios con el fin de luchar porque esos principios y esos valores cristianos sean respetados. El derecho a la libertad se ha respetado. El derecho a la libre empresa se ha respetado. Tenemos que procurar unirnos con fuerza alrededor de la palabra de Dios y dejar nuestra apatía ante la situación y empezar a ser protagonistas del cambio de nuestra historia. Y para hacerlo necesitamos contar con la ayuda de Dios. Necesitamos estar de la mano de Dios. Empezar por darle lo primero y lo mejor a Dios. Y quiero invitarlos a que este año le demos las primicias al Señor. Que cada día tengamos nuestro tiempo de devocionar en familia. Y quiero invitarlos a que cada uno de ustedes en la mañana, a las seis de la mañana o a las cinco de la mañana, a la hora de su mejor conveniencia, se conecten por los medios de comunicación que tenemos disponibles y empecemos a compartir de la palabra de Dios. Yo personalmente lo estoy haciendo con mi familia y ha sido de gran bendición. Y hemos visto como algunos miembros de la familia que realmente eran un poco apartados del Señor. El Señor ha tocado sus corazones y ha entrado a sus vidas y ha transformado sus principios y sus valores y los ha llevado a una vida victoriosa. Y cada uno de ustedes puede hacer lo mismo. Cada uno de ustedes puede invitar a sus parientes, a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus cuñados y tener una reunioncita por Zoom cada día o por cualquier medio de comunicación, por mí. En fin, ahora hay muchos medios en donde se puede hacer una conferencia con video, vía telefónica. Y podemos leer una parte de la palabra de Dios, podemos orar los unos por los otros y también podemos orientarnos en la toma de decisiones. Y que ese primer tiempo de la mañana se lo demos al Señor, que sean las primicias de nuestro tiempo diario las que le entreguemos al Señor. Hoy vamos a hacer un culto de las primicias y vamos a estar hablando de eso. Nunca lo habíamos hecho, la verdad. Pero el Señor me ha inquietado hacerlo después de meditar sobre el poder de las primicias y tengo la responsabilidad de compartirles la bendición tan grande que traen. Dios siempre confirma su palabra y no nuestros argumentos o nuestras ideas. Él cumple su promesa fielmente. Y la Biblia nos enseña de manera abundante acerca de las finanzas y cuando ponemos por obra su palabra inevitablemente seremos bendecidos. Y es fundamental que estudiemos la Biblia y que pidamos revelación y entendimiento al Espíritu Santo de Dios y no nos quedemos solamente con la letra. Pues Él, el Espíritu Santo, fue quien inspiró las Escrituras y es el que nos da revelación de ellas. Este año va a ser un año de restauración y de prosperidad. Pero para eso necesitamos salir del anquilosamiento que nos ha traído esta pandemia, de no se puede. Ese chip que de alguna manera se nos está sembrando en nuestra mente en que no podemos hacer nada porque no se puede salir, porque no se puede hacer esto, que no se puede hacer lo otro. Tenemos que ser creativos, dejar la pereza y empezar a trabajar con la dirección de Dios. Este año, 2021, es un año donde debemos poner en marcha toda nuestra creatividad y nuestra diligencia porque Dios nos va a restaurar y a bendecir, pero debemos ser diligentes y utilizar todos los dones y talentos que el Señor nos ha dado y no esconderlos por temor a lo que pueda suceder. Recuerden ustedes la parábola de los talentos. ¿Qué no se repita esa historia? Sino que esos talentos que el Señor nos dio los pongamos a producir y que podamos al final del año decir Señor, me diste diez talentos, aquí están otros diez talentos. Porque recuerden que dice la palabra de Dios que al que tiene se le dará más por ser diligente y al que no tiene por ser negligente aún lo que tiene le será quitado. Y en estos tiempos de cambio, en estos tiempos de pandemia, tenemos que ser muy creativos y tenemos que quizás improvisar y desarrollar nuevas formas de producción y nuevas formas de poder ganarnos la vida. Debemos aprovechar el tiempo en que aún hay libertad para ser empresa, para desarrollar cada uno su propio negocio. Dios bendice la obra de nuestras manos y Él quiere bendecir nuestras vidas pero necesitamos querer trabajar y hay muchas personas que se mal acostumbraron con esta pandemia y están esperando solamente la ayuda del gobierno. Yo sé que no es el caso de nuestra iglesia pero tenemos que inculcarle a la gente que hombre, si tuvo que cerrar su negocio, ok, perfecto, no hay problema, empiece otra vez con otra línea, con otro producto, con otro negocio. el Señor lo va a bendecir, necesita reiniciar y necesita volver otra vez a producir. Es preciso que no nos dejemos vencer por las circunstancias porque el Señor quiere bendecirnos y nos va a bendecir este año pero dice la palabra de Dios que el que no quiera trabajar que no coma. Así que una de las invitaciones que tenemos para este año es que redoblemos nuestro esfuerzo que trabajemos con ahínco, que trabajemos de la mano de Dios, que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Amén. De tal manera pues que este año sea un año de bendición y de productividad. El mundo está en crisis, el mundo está en una situación económica supremamente difícil y hoy estamos llamados nosotros como iglesia a motivarnos a salir adelante a nivel económico porque los principios bíblicos están dados, el Señor va a bendecir la obra de nuestras manos, el Señor quiere prosperarnos pero Él necesita que nosotros también decidamos hacer un esfuerzo y utilizar esa creatividad que el Señor nos dio para desarrollar nuevas oportunidades y nuevos negocios. El libro de Proverbios capítulo 6 versículos 9 al 11 dice perezoso hasta cuando has de dormir, cuando te levantarás de tu sueño, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Dice así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y esto se confirma también en Proverbios 24 del 30 al 34 dice pasé junto al campo del hombre perezoso y a la viña del hombre falto de entendimiento y habían crecido espinos cerca de de su casa la cerca de piedra estaba ya destruida miré y tomé consejo un poco de sueño un poco de dormitar así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. nos enseñan estos pasajes que la pereza la negligencia el descuido generan ruina escasez fracaso y empobrecimiento pero sabemos por la misma escritura que la pereza no es lo único que genera ruina y escasez por ejemplo en el salmo 106 36 dice que sirvieron a sus ídolos los cuales fueron la causa de su ruina la oricia es un ídolo que genera ruina el pecado genera ruina el adulterio genera ruina de tal manera que tenemos que procurar una vida de santidad en este año 2021 pero también tenemos que procurar ser diligentes con nuestro trabajo y cuando habla del hombre armado en el libro de Proverbios ese es un ser demoníaco que ataca específicamente los bienes y el patrimonio de la familia y la capacidad de trabajo de los cristianos nos hace despreciar nuestros dones nuestros talentos y nos convierte en ociosos y así como ese ser demoníaco tiene armas para traer la ruina Dios nos da herramientas para ser prosperados y bendecidos y por eso hoy quiero hablar de esto hoy que es la primera predica del año quiero que entendamos que Dios nos da herramientas para poder tener prosperidad y una de ellas es la diligencia la sabiduría para desarrollar los negocios el Señor nos da el don de hacer riquezas acuérdense ustedes que si nosotros le pedimos a Dios un don el Señor nos lo da pedid y se os dará llamad y hallaréis buscad y se os abrirá y el que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá dice la palabra de Dios pero necesitamos entonces tomar la determinación de ser prosperados en este año y para eso necesitamos tener también una buena administración y una buena administración implica que tenemos que manejar nuestros recursos con sabiduría nuestras inversiones con sabiduría nuestros gastos con prudencia la obediencia a la palabra de Dios es prioritaria para que tengamos éxito en todas las cosas que hagamos la buena administración un corazón generoso ser diligentes ser honestos en los negocios el diezmar y ofrendar el honrar a los padres etcétera son todas herramientas que el Señor nos da para ser prosperados el hombre armado que viene a destruir el patrimonio puede ser como un ángel caído como un ángel como el devorador pero sin importar su categoría espiritual debe sujetarse a las leyes de Dios es decir si cumplimos los mandamientos del Señor incluyendo los financieros no podrá tocar nuestras finanzas del fruto de nuestro trabajo el Señor quiere que traigamos al templo también sus primicias la primicia es una semilla que Dios nos permite sembrar para bendición nuestra y de nuestra casa es una semilla que en el momento de Dios germinará trayendo abundancia y bendición y eso fue lo que sucedió en tiempos del rey Ezequías que lo vamos a ver más adelante y es lo que pasará en nuestra vida pues Dios es fiel y el cumple sus promesas él es el mismo ayer hoy y por los siglos y Dios ha establecido su voluntad y diseñó en su palabra que cuando rendimos nuestro corazón nuestra mente nuestra voluntad para seguir su consejo seremos bendecidos con el cumplimiento de sus promesas pues los cielos y la tierra pasarán pero sus palabras permanecerán las primicias anuncian la cosecha que han de venir el señor jesucristo resucitó como primicia de los hijos de Dios dice en primera de corintios 15-20 cristo se convierte en las primicias de la resurrección recordemos que primicias también significa el primero de una serie así pues cristo es el primero de una gran cosecha cristo fue crucificado en el día de la pascua el 14 del mes de nizán y resucitó tres días después justo el 17 de nizán que era el día de las primicias y así como en el antiguo testamento la primicia garantizaba una abundante cosecha cristo al resucitar también garantizó una abundante resurrección de los hijos de Dios como cosecha en segundo lugar el espíritu santo de Dios fue enviado también como principio del reino venidero dice en romanos 8.23 dice y no solo ella sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo es decir la presencia y obra del espíritu santo en y con nosotros es solo una muestra de la gloria venidera la unción el fruto los dones y la obra del espíritu santo en medio de nosotros es una evidencia primera de la vida en el cielo que nos espera el espíritu santo su obra y su poder sus dones entre nosotros vienen a ser una poderosa muestra inicial o primicia de toda la gloria y la bendición que nos espera en la presencia de Dios somos bendecidos y fortalecidos con su poder y con su revelación la razón el objeto de las primicias son en primer lugar reconocer a Dios como dueño de toda la creación recordemos que nosotros somos administradores de esa creación el Señor es soberano de todo dice en el libro de Levíticos capítulo 23 11 dice habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y saqueis su miez traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los frutos de vuestra ciega y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá estamos hablando del día siguiente del día de reposo es cuando se deben presentar las primicias y esto es el día domingo en segundo lugar otra razón de las primicias es agradecer a Dios por sus bendiciones Deuteronomio 26 uno dice cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y habitéis entonces tomarás de las primicias de todos tus frutos y los traerás al templo Dios ordenó al pueblo que se presentara tres veces al año en el templo de Jerusalén y allí deberían presentar sus primicias realmente se celebran tres fiestas de primicias en el año en Israel la primera es en el tiempo de la Pascua que es el tiempo de la cosecha de la cebada la segunda es para la fiesta de Pentecostés tiempo de la cosecha del trigo y la tercera es la fiesta de los tabernáculos tiempo de la cosecha de las frutas en cada una de estas tres fiestas los israelitas traían sus primicias al templo una de las razones por las cuales se establecieron las primicias es porque Dios activa la ley de la siembra y la cosecha en segunda de crónicas 31 del 1 al 5 dice hechas todas estas cosas todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron sus estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová entonces los hijos de Israel dieron muchas primicias y trajeron en abundancia diezmos de todas las cosas como resultado de estas acciones nos dice la Biblia que en el versículo 21 y 22 que de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno y lo recto y verdadero delante de Jehová su Dios en cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios de acuerdo con la ley y buscó su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado es interesante lo que dice la Biblia del rey Ezequías dice que Ezequías tuvo riquezas y gloria muchas en gran manera porque Dios le había dado y fue prosperado en todo lo que hizo y observemos que en este texto habla de que su corazón caminaba en la ley de Dios y en los principios financieros del reino Dios fue propicio a la fidelidad del rey Ezequías y fue prosperado la ley de la siembra y la concecha es real es dinámica es integral honrar a Dios es otro propósito de las primicias dice en el proverbio capítulo 3 versículo 9 honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros y con abundancia serán llenados y tus lagares rebosarán de mosto Dios es bueno por naturaleza Él tiene cuidado de su creación es que nos da la vida y la capacidad de trabajar ¿qué es honrar a Dios con nuestros bienes? la palabra honrar se traduce del término hebreo kabet que traduce además dignidad distinción de honor reconocimiento de la importancia grandeza es dar gloria implica admirar y respetar así pues que cuando nosotros honramos al Señor con nuestros bienes estamos exaltando la grandeza de Dios para nuestras vidas diciendo que Él merece lo mejor y cuando hacemos esto entonces nuestros graneros es decir nuestro trabajo nuestro negocio nuestros ahorros nuestra profesión serán bendecidos con la abundancia de la provisión de Dios y la bendición de Dios hay muchas maneras de adorar a Dios de darle honra sin duda nuestra obediencia es nuestra mejor adoración obedecerlo en todo honrarlo en todo incluso en nuestras finanzas Dios tiene cuidado de nosotros y por eso tenemos que ser agradecidos con Dios caminar en los principios de Dios es una bendición y es un privilegio sin duda las primicias son una expresión mediante la cual expresamos que al Señor le damos el primer lugar y le damos la honra la fiesta de las primicias es un reconocimiento al señorío y a la soberanía de Dios sobre todas las cosas y la Biblia también nos habla que la prosperidad de Dios para sus hijos es integral recuerden ese texto de tercera de Juan 2 que dice amado yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma el deseo del Señor es bendecir nuestras finanzas amado yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma entonces notemos que siempre las promesas de Dios tienen una premisa y el Señor quiere que nuestra alma prospere pero el Señor no va a hacer prosperar nuestra alma por el mismo él quiere que nosotros trabajemos para prosperar nuestra alma y nuestra alma que es como hacemos para prosperar nuestra alma nuestra alma es nuestra mente nuestras emociones y nuestra voluntad de tal manera que nosotros tenemos que prosperar nuestra mente como cambiando nuestra forma de pensar no negociando los principios bíblicos conociendo los principios bíblicos conociendo la cosmovisión bíblica para manejar toda nuestra vida de acuerdo con lo que la palabra de Dios establece y para eso es necesario estudiar la palabra de Dios y aplicarla en todas las áreas de nuestra vida y una vez que conocemos los principios establecidos por la palabra de Dios para determinadas cosas tenemos que defenderlos y tenemos que luchar por ellos por eso es que estamos en contra del aborto estamos en contra de la eutanasia estamos en contra de quitar las libertades estamos en contra de el socialismo no estamos nosotros defendiendo la propiedad privada con el socialismo y uno de los mandamientos que el Señor estableció es que nuestro derecho a la propiedad es inalienable Dios nos dio unos derechos primero el derecho a la conciencia este derecho es inalienable nadie puede quitarnos el derecho a nuestra conciencia es nuestra es una propiedad nuestra nuestra conciencia y también dice en la Biblia que el Señor bendice la obra de nuestras manos por lo tanto el fruto de nuestro trabajo también es de nuestra propiedad nosotros tenemos que sacar un lucro para eso para nosotros pero haciéndolo recta y honestamente en segundo lugar tenemos que prosperar nuestras emociones y el prosperar nuestras emociones significa que tenemos que llevar a la cruz del Calvario y crucificar todas esas pasiones desordenadas y esos malos deseos tenemos que morir a nosotros mismos para que Jesucristo viva en nosotros y por último tenemos que obedecer la palabra de Dios y así estaremos prosperando también nuestra voluntad y estamos haciendo que nuestra voluntad no sea la nuestra sino sea la voluntad de Dios y de esta manera entonces estaremos prosperando nuestra alma y entonces el deseo de Dios que seamos prosperado estará cumpliéndose las primicias son unas fiestas para el Señor en Éxodo 23 del 14 al 19 nos habla mucho de ellas el significado en hebreo en hebreo de la palabra fiesta traduce marchar en procesión sagrada hacer fiesta solemne tiempo señalado entonces tiene un sentido cultural subían a la ciudad de Jerusalén en medio de alabanzas y con gozo entraban a los atrios del templo del Señor por ahí se dice la palabra de Dios que debemos entrar a los atrios con alabanza en segundo lugar la Biblia enseña que las primicias son bendición para tu casa en Ezequiel capítulo 44 versículos 30 y 31 dice las primicias de todos tus frutos y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas serán para los sacerdotes así mismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en vuestras casas Dios quiere bendecir tu familia hallamos que algunas versiones bíblicas nos ayudan a comprender un poco más la Biblia latina por ejemplo dice gracias a eso vendrá la bendición sobre la casa de Israel la nueva versión internacional dice así mi bendición reposará sobre los hogares de ustedes la palabra reposar traduce descansar establecerse quedarse dejar caer colocar así pues el señorío de Dios estará en tu casa y te bendecirá a toda tu familia el señor desea darte la mejor cosecha y por eso espera una semilla correspondiente a la naturaleza divina y esto es la primicia también dice en éxodo 23 19 traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del señor tu Dios no coserás el cabrito en la leche de su madre lo que nos recuerda no solamente llevar las primicias del templo sino que añade el evitar prácticas paganas que en la tierra de Canaán se acostumbraban como cocinar el cabrito en la leche de su madre en honor a dioses o ídolos cananeos y esto me hace una semejanza a los famosos abortos que se están practicando dice que no se cocina el cabrito en la leche de su madre y en los abortos estamos convirtiendo el vientre de la madre en un altar de sacrificio para Satanás cuando nosotros presentamos nuestras primicias al señor el señor envía multiplicación y protección proverbios 3 9 al 10 la palabra honrar significa distinguir glorificar venerar dar honrar es dar honor dar gloria reconocer al señor como el dueño de todo y en este caso el señor nos invita a adorarle a través de nuestros bienes y de nuestras primicias de nuestras labores las primicias eran lo mejor lo primero de las cosechas y de los ganados veamos un comentario judío respecto a la presentación de las primicias y su recolección dice cuando el israelita iba a su campo o viñedo y veía entonces por primera vez un higo maduro o un racimo de uvas maduro o tal vez una fruta madura la envolvía en un junquito y decía estos son los primeros frutos honra a jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto puedes imaginarte la gran tentación que era para el campesino arrancar el primer higo maduro y llevarlo a la boca o el primer racimo de uvas maduro y degustarlo pero no se entregaban a la tentación sino que lo designaba como ofrenda de primicias a Dios por la buena cosecha que vendría de esta manera el hebreo recogía los primeros frutos y agregaba más entre los mejores el agricultor se dirigía a la ciudad más próxima y desde allí junto a sus colegas se dirigía a la principal ciudad los campesinos que vivían cerca de Jerusalén traían los frutos frescos pero aquellos que vivían lejos traían higos secos uvas pasas para que la fruta no se dañara durante el camino hacia la ciudad a través de las primicias el señor promete abundancia y multiplicación para su pueblo y en aquellos tiempos había diferentes tipos de graneros debajo del piso en los cuartos en construcciones que tenían una puerta arriba y subían por una escalera y una abajo y por esta última sacaban lo que se había depositado por arriba el lagar era un lugar donde se depositaban las uvas y allí eran pisadas y se obtenía el jugo mientras tanto se hacían cantos de alegría por la cosecha y la bendición del señor dios es bueno y nos ha bendecido y nos ha rodeado de su presencia y no podemos negarlo no ha guardado nada para nosotros nos ha dado todo en la medida en que nosotros somos dispuestos en nuestro corazón a seguirle y a servirle nos ha protegido no nos ha faltado su provisión y hoy quiero que estemos agradecidos con Dios por el cuidado que ha tenido de nosotros yo quiero que entendamos que este año será el año de la bendición el año pasado quizás fue un año de incertidumbre y de muchos cambios pero los cambios son buenos son buenos porque el señor nos permite ser creativos y cuando somos creativos estamos siendo semejantes a Dios porque nos hizo su imagen y semejanza y Dios es creativo por naturaleza yo quiero invitarlos hermanos a que tomemos este año dos mil veintiuno con optimismo sabiendo que el señor está con nosotros sabiendo que el señor quiere bendecirnos y quiere prosperarnos yo quiero invitarlos hermanos a que entregamos nuestros diezmos y nuestras primicias al señor y que le demos a él el primer lugar ese lugar de preeminencia a Dios en todas las áreas aún en el área financiera que va a ser muy importante en este año para toda la humanidad el señor nos dio la forma de poder abrir las llaves de los cielos y derramar bendición sobreabundante en nuestras vidas a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas y de las primicias así puede ser hermanos que yo quiero invitarlos a que este año seamos muy juiciosos con el pago de nuestros diezmos con el pago de nuestras primicias con el pago de nuestras ofrendas y el señor bendecirá nuestros lagares bendecirá nuestros graneros bendecirá la obra de nuestras manos nos dará con abundancia dice la palabra de Dios que en tiempos de escasez el señor nos dará con abundancia y esto porque es porque aún en tiempos de escasez nosotros sabemos que lo que le demos a Dios él nos lo devolverá multiplicado porque cada vez que pagamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas estamos sembrando una semilla que va a dar fruto que va a germinar y que va a multiplicarse yo quiero invitarlos a que pongamos nuestra confianza en Dios y no en la obra de nuestras manos que pongamos nuestra confianza en Dios y que seamos obedientes a su palabra pero que también seamos diligentes y que nos esforcemos por desarrollar nuestros trabajos nuestros negocios y el señor bendecirá la obra de nuestras manos el señor quiere bendecirnos pero necesitamos cambiar necesitamos morir a nosotros mismos necesitamos morir a nuestras pasiones y a nuestros deseos tenemos que prosperar nuestra alma llevar una vida de obediencia y de santidad una vida en la cual el señor se ha glorificado cada día que la meditación en la palabra de Dios que el compartir la palabra de Dios sea de todos los días que tengamos nuestros tiempos de devocional y de esta manera le estaremos dando la primicia de nuestro día al señor cada día y la bendición de Dios estará con nosotros todo el día estaremos compartiendo la palabra de Dios con nuestros amigos y familiares en nuestro devocional diario a las seis de la mañana cada uno con sus amigos y sus familiares el señor nos ha dado ya bastante conocimiento de la palabra de Dios que lo podemos compartir y yo sé que de esta manera estaremos obedeciendo la palabra de Dios haciendo discípulos y estaremos también cumpliendo con la gran comisión de ir y predicar a todo el mundo este año 2021 tiene que ser el año de la cosecha tiene que ser el año de la bendición tiene que ser el año de la prosperidad porque el señor ha prometido que nos daría prosperidad y bendición en medio de la escasez hoy hermanos hagamos el propósito de creerle a Dios de creer que Dios es un Dios bueno que su misericordia es para siempre así como nos guardó durante el año pasado este año el señor no solamente nos va a guardar sino que también nos va a prosperar y va a bendecir la obra de nuestras manos pero necesitamos ser obedientes con su palabra necesitamos llevar una vida de obediencia y de santidad tenemos que llevar una vida también de diligencia y de creatividad hermanos este año 2021 tiene que ser el año en donde veamos la gloria de Dios oremos hermanos padre celestial desde el cielo y de la tierra te damos gracias señor por tu amor y por tu misericordia padre santo te damos gracias señor porque tú nos invitas padre celestial a que te demos a ti el primer lugar en nuestra vida aún en nuestras finanzas que tú tengas el primer lugar señor y que podamos honrarte señor con nuestros diezmos con nuestras ofrendas y con nuestras primicias señor gracias señor porque tú has prometido señor que abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición sobre abundante en nuestras vidas padre celestial gracias señor porque también dices en tu palabra que tú reprenderás al devorador para que no se robe el fruto de nuestro trabajo y nuestras inversiones sean improductivas padre santo te damos gracias señor por este año 2021 Dios te clamamos padre celestial porque tú señor seas obrando en la vida de cada uno de nosotros señor y permitiendo Dios que podamos ver las oportunidades padre celestial para desarrollar nuestras empresas nuestros negocios padre santo y con tu ayuda señor podamos encontrar la provisión que necesitemos padre celestial gracias te damos bendito Dios del cielo porque tú bendices la obra de nuestras manos señor pero queremos suplicarte padre celestial que tú permitas que podamos mirarnos con los ojos que tú nos ves para que podamos morir señor a esos defectos de carácter padre santo que quizás están impidiendo la bendición en nuestras vidas padre celestial ayúdanos señor a tener un corazón generoso padre santo a darle al pobre señor porque dice tu palabra que el que le da al pobre le presta a Dios señor ayúdanos señor a que este 2021 señor seamos tocados con tu presencia cada día señor y que la gracia tuya nos acompañe padre santo te entregamos señor este año y te suplicamos tu bendición tu protección padre celestial te rogamos dios que tu señor seas ministrando a nuestras vidas tu voluntad padre celestial y utilizándonos con poder y gloria para el extendimiento de tu reino señor y te clamamos bendito dios del cielo por cada uno de nuestros familiares padre celestial que están alejados de tu palabra señor y te rogamos bendito dios del cielo que tu señor seas colocando señor en nuestro corazón el querer como el hacer tu buena voluntad señor de compartir el señor de todas las promesas señor que tu has establecido en tu palabra para que podamos llevar vidas de bendición y de prosperidad padre santo gracias te damos señor por este 2021 lo entregamos en tus manos padre celestial y te suplicamos tu bendición y tu dirección padre santo oramos en cristo jesús y te damos gracias amén y amén Dios les bendiga hermanos nos vemos esta noche a las 8 de la noche en nuestro devocional diario Dios les bendiga y amén y amén y amén ¡Gracias!